Bueno, hay que felicitar a los organizadores esta actividad de juntar firma en la Plaza de Quilicura en contra de la violencia, de las balas que han atrapalizado nuestra comuna. Es un acierto porque esta actividad fue creada desde los mismos vecinos, desde la misma ciudadanía. Así que creo que eso es lo que falta en Quilicura, que empiece a hacer el sentín frente a las necesidades que tiene y así poder ayudarnos en varias materias que a veces estamos súper complicados porque el tema de la violencia es un tema que está en todas las comunas, en todas las sociedades y Quilicura en estos últimos meses ha estado cobijada por la delincuencia y por una serie de complicaciones. Así que súper contentos y felicito a las chiquillas, a los chiquillos que han estado a cargo de esta actividad y poder ayudarlos en lo que ellos estimen conveniente. Espero felicitar y recalcar que este es un tema no político, es un tema de los ciudadanos. Así que muchas felicitaciones, en especial porque son mujeres, en el Día de la Mujer están aquí entregando su tiempo para la comunidad de Quilicura. Así que se acerque a la gente a firmar en los puntos y que le pierda temor a la violencia. Creo que podemos salir victorios.